¡Gol de Vene! ¡Gol de Vene Sarfi a los 3 minutos del primer tiempo! Matías Pérez Acuña en centro de Fabricio Alvarenga, desde la derecha en el área. Le quedó a Matías Pérez Acuña, el número 14 del portín, el lateral por la derecha. A los 4 minutos en la primera jugada del partido, bien por Alvarenga, mejor por Pérez Acuña. Para abrir el marcador, para que comience a ganar Riles en Liniers. Tienes 1, Rafael Acero, Pérez Acuña la firma del gol. La toga cortito con Zurda para Colombo, Colombo que ya juega la primera para Marino, Marino para Colombo. Y Colombo para Osmar Ferreira, y Ferreira queda abrió para Krups, y se viene Rafaela por el empate. Metió el centro, arrastró, le queda Jomini, Jomini. ¡Gol de Rafaela! ¡Gol! ¡Gol! De Rafaela, de Rafaela, a los 45 minutos y medio, Jomini, Franco Jomini, del semillero, de la crema. Gran jugada desde la izquierda del maldebo Ferreira, que jugó para bien para Jomini. Y Marino también en la participación, Jomini en el área, para pegarle con pie derecho, cerca del poste derecho. Seguerre cuando se termine el primer tiempo, ahora Vélez tira uno, lo merecía Rafaela, y está bien. Está bien que ha llegado a la igualdad. Rafaela tira uno también, uno a uno. Final del primer tiempo, el gol, el gol a los 45 y medio. ¡Franco Jomini para la crema! ¡Vélez Sarpielba, atacar, recuera para Zara! ¡Vol de Bénez! ¡Gol! ¡Vol de Bénez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vol de Bénez! ¡Vol de Bénez! ¡El turquito! Yavir Azad primero pasó por la estación, Agustín Dofo y Dofo que la apuntó, habilitó al turquito Yavir Azad, Azad que la tiró por un costado, el defensor de Rafaela que la quiso despejar pero el balón ingresó igual para que gane Vélez ahora su partido en 22 minutos del segundo tiempo. Turquito Yavir Azad, Colombo y no pudo que la pelota no ingrese y finalmente ella ingresó para tener el regalo especial de ese niño portinero a los 23 minutos, Azad entonces, para Vélez 2, Rafaela 1, el turquito Yavir Azad. ¡Ferreira al arco, pala y vuelve a Rafaela! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡